Hacer actividad física regular, reducción de estrés y dejar de fumar. Entonces vean cómo, si yo quiero evitar una enfermedad cardiovascular, mucho antes de dejar de comer huevo, tengo que tener muchas otras acciones en mi vida. Entonces, por eso les agrego esto aquí, porque aquí dice que una dieta mediterránea es un factor nutrimental que nos ayuda a contrarrestar todo ese fuego y todo ese incendio que estamos viendo. No es una dieta vegetariana, no es una vegana, no es una paleo, no es nada de estas corrientes.